Si no le contesto, si no le contesto Si no le contesto se desespera Piensa que con otra estoy haciendo lo que le hacía Ella, 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 ella Como tu mente maquinea Cuando es la mía estoy mujer No quiero más pelea No más pelea Si no le contesto se desespera Piensa que con otra estoy haciendo lo que le hacía Ella, 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 ella Como tu mente maquinea Cuando es la mía estoy mujer No quiero más pelea No más pelea Yo te sentía bien segura, bien segura De mi amor se te olvidó Que nadie manda en su corazón Ahora me pide amor Y no tengo En el tiempo que me pediste Ya no es chocolate, ni carta, ni flores Copiaste, I'm sorry Yo no lo mate Mucho tiempo gaste No me utilizaste Solo me quería con un cuate Dime lo que tú te crees Si tengo otra carta Es de mente de interés No te causes tanto estrés Solo hablemos del sex Que ahora duele mi ex Si no le contesto se desespera Piensa que con otra estoy haciendo lo que le hacía Ella, 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 ella Como tu mente maquinea Cuando es la mía estoy mujer No quiero más pelea No más pelea Si no le contesto se desespera Piensa que con otra estoy haciendo lo que le hacía Ella, 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 ella Como tu mente maquinea Cuando es la mía estoy mujer No quiero más pelea No más pelea Y yo te dije que tú ibas a volver pa' atrás Que nadie como yo, baby, te iba a tratar Yo estaba seguro que tú estabas equivocada Pero tú decidiste por la vida volar Y vuela, 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 vuela Si quieres probar dale prueba Si no vale la pena mejor que se muera Que yo sigo tranquilo gozando de la buena A mí tú no me vengas a montarle esa escena A mí tú no me vengas con puertitos de novela Tú sabes que por ti yo hacía lo que fuera De lo que tú tenías lo querían otras curlas Si no le contesto se desespera Piensa que con otra estoy haciendo lo que le hacía Ella, 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 ella Como tu mente maquinea Cuando es la mía estoy mujer No quiero más pelea No más pelea Si no le contesto se desespera Piensa que con otra estoy haciendo lo que le hacía Ella, 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 ella Como tu mente maquinea Cuando es la mía estoy mujer No quiero más pelea No más pelea